pero también hay una parte que desvirtúa lo que se llama el carnaval y lo convierte en un bacanal una fiesta dedicada a un dios griego llamado Dionisio y también va por ser el rey del vino entonces este precisamente no es una actividad que debe celebrarse dentro de una zona residencial ya vemos la cantidad de bocinas, los actos, el recibo a la moral y a las buenas costumbres que se presentan en esta actividad Profesor Juan Bosch, esquina Tupanché, no hay instalación de cuevas en la calle Profesor Juan Bosch, esquina calle Colón Profesor Juan Bosch, esquina Juana Santitopa Profesor Juan Bosch, esquina Soylo García Profesor Juan Bosch, esquina calle Pantino Profesor Juan Bosch, esquina calle Señorita Villas Profesor Juan Bosch, esquina calle Jiménez Moya Profesor Juan Bosch, esquina calle Pedro J. Casado Profesor Juan Bosch, esquina calle Cabona Volora Profesor Juan Bosch, esquina calle Chepito Batista Profesor Juan Bosch, esquina calle Magno Movadilla Avenida Inver, esquina Montseñor Banal Avenida Inver Avenida Inver, esquina Colón Avenida Inver, esquina Mario Concepción Avenida Inver, esquina Cardenal Sancha Avenida Inver, esquina Jiménez Moya Avenida Inver, esquina Pedro J. Casado Avenida Inver, esquina Jepito Batista Avenida Inver, esquina Matillo Gómez Vienen el control de las calles Benito Munción Las Carreras Donde se encuentran las residencias ignoradas de una gran parte de los accionantes En las redes tiene que haber problema Algún problema tiene que suceder donde una actividad tan desvirtuada como el carnaval En todos los desvirtuados siempre el problema ahora es una actividad meramente cultural Y que se ha convertido en algo social del pueblo de La Vega y como marca ciudad Además es algo que mueve una economía durante casi tres meses o cuatro meses Artesanos comen, sátricareteros y diseñadores comen Los que viven por ahí mismos tienen negocio Y yo les puedo presentar pruebas De fotos de que gente que hoy está demandando que mueva el carnaval Monta un negocio en su casa Entonces, malos negocios informales Entonces, si mueven el carnaval Si cometen la indelicadeza Porque podría ser una indelicadeza De que muevan el carnaval hacia otra área Tú podrás estar seguro que de 140 grupos de Diablo Cojuelo Se harán tres Porque el hábitat de ellos se les va muriendo Con relación al carnaval de La Vega Todos sabemos de que el carnaval es un patrimonio cultural E independientemente de que los moradores Vamos a poner de esa área donde se celebra el carnaval ¿Y qué han hecho los moradores que lo que buscan es tranquilidad? Lo que han ido es buscar a sí mismos otros lugares Donde obtener esa tranquilidad que ya el centro de la ciudad no se lo permite Con esto no quiere dejar el dicho de que ellos deben vender ¿Verdad que sí? Sus inmuebles para mudarse a residencial Ahora, usted lo que debe entender es la realidad ¿Verdad que sí? De la transformación que van sufriendo las ciudades El caso de La Vega, el carnaval de La Vega es una realidad Ahora, habría que ver si existen las condiciones necesarias Como para usted coger una actividad cultural ¿Verdad? Como es el carnaval de La Vega Que no lo tiene ningún otro pueblo Y quizá en el área del Caribe Muy pocos países Para usted tomar y trasladarlo A un lugar que quizá ni las condiciones necesarias Tiene ese lugar Para usted trasladar el carnaval allá